Ahora a San Martín de Porres para conocer el caso de otra joven, de otra adolescente que también fue brutalmente atacada. Ella se encontraba en una mototaxi con un amigo y al parecer la pareja de este amigo fue la causante del terrible accidente que acabó con esta muchacha en el hospital. Marlo Rojas nos cuenta todos los detalles. Marlo. Muchas gracias por el pase compañera. Exactamente estamos en los exteriores del hospital Cayetano Heredia con el padre de esta jovencita que es menor de edad, por eso es que está de espaldas para proteger su identidad. Ella en estos momentos se encuentra realmente afectada, tiene varios cortes en el rostro y también raspones graves en distintas partes del cuerpo. En todo el cuerpo señor. Señor hago un llamado a la ministra de salud por favor que nos ayude y a la ministra de la mujer por favor. No tenemos dinero señor, el SOA no está cubriendo nada porque supuestamente la policía, el SOA no cubre. Por favor un llamado y al ministerio de transportes, hay un SOA por personas en abandono en accidente de tránsito, por favor ayúdenme señor. Hay un fondo, así es. Mi hija tiene que pasar una tomografía, tiene que tener tratamiento médico. Ahora hablamos nuevamente y quién es la persona que produjo exactamente este atropello. La señora Tamara Eusquiza, la señora Tamara Eusquiza, que la han puesto en libertad porque la policía de Ciudad y Campos ha hecho una mala información a la fiscalía de la Nación. Un llamado también al ministerio de justicia y al ministerio público por favor. Cuando acudieron a la comisaría no le quisieron recibir la denuncia en un momento, ¿eso es cierto? Me han estado tonteando señor, diciéndome una cosa, otra cosa. O sea, ayer caído la prensa, recién me han dado los papeles y han hecho una mala intervención policial de la policía de Ciudad y Campos, donde la fiscalía de turno la ha dejado en libertad por ese error. Ahora, vayamos a lo que es esencialmente importante, el estado de salud de su hija. ¿Cómo se encuentra ella? ¿Qué le han dicho? Porque, bueno, compañeras, realmente nosotros sí la podemos ver y está con cortes graves. Tiene varios puntos en la frente, raspones en la parte del hombro, en el pecho también. ¿Cuál es el estado de salud de ella? Mi seguida tiene lesiones graves. Tiene 5 centímetros de rotura en la frente, a la altura del ojo. Y tiene un corte entre el hombro y el cuello, también con varios puntos. Y el hombro no lo puede mover, no tiene dolor, no tiene fractura, pero tiene necesariamente un tratamiento, no solamente médico, sino psicológico. Señora, por favor, un llamado a la ministra de salud, al ministro de la mujer para que nos ayuden. Mi hija tiene 16 años, es estudiante. Marlo. Lo que nos comentaba el caballero también previamente es que su hija realmente se vio involucrada en un tema que no tenía absolutamente nada que ver, compañeras. Claro. Marlo, ¿está identificada la mujer que iba al volante? Porque no se trata de un simple accidente, esto ha sido adrede, a propósito, y eso la policía lo tendría que tomar en cuenta. ¿Marlo? Así es, así es, exactamente, compañeras. El caballero, según refiere, la mujer ya ha sido identificada, pero está en libertad. Sí, a la señora fue detenida, pero ha sido puesta en libertad, porque la señora Tamara, tiene 19 años, Tamara Egusquiza, que es, al parecer, la expareja de este joven que estaba con su hija, o sea, que estaba, digamos, transitando con su hija. La señora Tamara Egusquiza no tiene licencia de conducir, y ese es un delito grave, se llama delito común. Y ahora, lamentablemente, la policía del civil campo, el señor Alcántara, que es el brigadier de turno, ha hecho una mala información a la fiscalía, y la fiscalía prácticamente la ha dejado libre por ese motivo, señores. Marlo. Y yo pido al Ministerio de Justicia que intervenga, al Ministerio Público, por favor, y a la Inspectoría General, a este señor, que se le ha pedido a Alcántara, al brigadier de Alcántara, que está a cargo de las investigaciones. Las escuchamos, compañeras. Sí, y aquí también, más datos de esta historia. ¿Han dejado no solo en libertad a Tamara Egusquiza, sin licencia de conducir, pero han habido, después de este intento de denuncia, un acercamiento de parte del padre de esta chica, que también tiene 19 años, para ofrecerle dinero al señor y llegar a un acuerdo? En un momento, el señor, el señor en coordinación con este señor de brigadier de Alcántara, se han aparecido en el hospital para... Brigadier de Alcántara. Y diciéndome que me van a ayudar en todo sentido. Mentira, señor, solamente fue ese momento, después se han tirado para atrás y viene con cuentos, historias que... ¿De qué comisaría? La señora Tamara se acercó para brindarle ayuda, pero ¿se dio realmente esta ayuda? Me dio una ayuda de 500 soles en ese momento para comprar las medicinas y me dijo que iba a correr con todos los gastos de mi hija, lo cual es una mentira, señor. Por eso que estoy denunciando y tengo el apoyo de Buenos Días Perú, para que esto se difunda, porque mi hija está abandonada totalmente. Por eso que pido a la ministra el saludo. Y para finalizar, realmente, el tema es complicado porque como les había mencionado, la joven de 16 años tiene varios cortes y tiene que cambiarle constantemente las gasas, lo cual también perjudica económicamente a esta familia que no tiene muchos recursos. Esperamos que las autoridades puedan hacer las investigaciones propias del caso, porque estamos hablando de una menor de edad. Sí, Marlo, brevemente, ¿qué comisaría es la que supuestamente tiene que hacer la investigación? La comisaría es la de Ciudad de Dios, en el RIMA. Ciudad y Campo, ya, del RIMA, listo. El encargado de la investigación, que ha hecho una mala investigación, es el brigadier Alcántara, señor, por favor, que está hablando en todo momento del brigadier Alcántara. Alcántara, eso es importante. Entonces, aquí lo que se tiene que hacer es establecer bien el delito que se ha cometido, porque no se trata de un simple accidente, no es una jovencita que se subió a un carro sin licencia de conducir y de pronto ocasionó un accidente. No, aquí hay algo que está detrás, que le ha podido costar la vida a este adolescente de 16 años, así que ya estaríamos hablando de poner en riesgo la vida de una persona a propósito, y eso tiene un nombre. Así que esperemos que la policía y el Ministerio Público hagan un buen trabajo y tipifiquen bien ahí el delito para que haya justicia. Gracias, Marlo, por la información. Son las 7 con 23. Vamos a continuar.